En la noche busqué a la muerte de mi alma En mi árido jardín él hizo su morada Con perlas de rocío cubrió mi cabeza Mi alma está bella, mi bien amado llega Ven, amada mía A mi jardín el infierno ya pasó Y las billas en flor estarán su frescor Ven a mi jardín A mi jardín el infierno ya pasó Habla mi bien amado, atiza en la ventana El fruto está maduro, mi alma está en fiesta Espero su llamado primiéndome abrir Arrucha la paloma, mi bien amado llega Ven, amada mía Amada mía Ven A mi jardín El infierno ya pasó El infierno ya pasó El infierno ya pasó El infierno ya pasó Y las billas en flor Exhalan su frescor Ven A mi jardín Arrucha Es Un gozo A mi jardín Gracias por ver el video